Realmente he tenido que tomar la palabra por varios acontecimientos que se han suscitado desde ya hace 15 días, dentro de ello se me ha pedido hasta inclusive la salida por algunas gesticulaciones que se han realizado en el Senado de Consejo. A esto puedo recatar que las cosas que desarrollaron y se desempeñaron no fueron de la manera que se las quiso ver. Bueno, primeramente no puedo negar que soy la persona que está atrás, no puedo negar que hice la gesticulación, lo que sí niego rotundamente que fueron dirigidas hacia la persona de que dicen que está dirigida, porque gracias a un video tomaron el desarrollo de puntos, pero no a quien estaba dirigida. Yo creo que las gesticulaciones al momento de hablar, cada uno tiene su forma de expresarse con gestos, con las manos, que creo inclusive hasta el mirar, uno cuando está cansado hasta mirar al cielo, mirando los ojos al cielo y me ha tirado hasta que he estado, disculpen mi expresión, hasta que he estado drogado. Muchas testiculaciones que nos llevan al caso. Pero sí, antes de eso, vuelvo a decir, tal vez mi desempeño en ese instante no fue el adecuado, pero no fue el que quieren hacer ver. El mayor de los respetos para cada uno de los señores concejales, jamás dentro de mi desarrollo como técnico, como profesional y dentro de los años que he estado aquí en la municipalidad, alguien ha tenido algo que decir acerca de mi personalidad. ni de la educación, como ya cada uno de ustedes me dijeron que me siento orgulloso de quién soy, de dónde vengo y la educación se la viene de mí, y eso no está en tela de juicio ni en tela de duda por parte de las personas que me conocen y creo que soy merecedor de la comunidad. A partir de eso, se me ha atildado hasta de corrupto de muchas situaciones, lo han dicho. Yo he llegado a la administración en el 2018, estuve ausente alrededor casi de dos años, volví a reiniciar los derechos de la administración. Se han procedido procesos de contratación donde yo no estuve ausente, pero aquí me ha atildado que yo he manejado cosas que ni siquiera están en tela de juicio. Gracias a ello, no puedo salirme a la calle porque hace unos días estuve conmigo y no me hicieron discusiones hasta de rato. Cuando yo ni siquiera tenía, ni el mayor conocimiento no estuve aquí presente y en los acontecimientos entonces no pueden hablar de lo que no conocen. Aparte de ello, sí quiero poner como antecedente situaciones que pasan, como vuelvo a repetir, al mencionado periodista, oh señor disculpe porque dentro de la Ceneci no encontré que es periodista, no encontré un título. Entonces quiero poner un video en el cual se me manifiesta que yo estoy en contra o se quiere dar a interpretar lo que él quiere dar a conocer a la ciudadanía. Yo di una declaración donde se me editó y se me cortó. Todo son frases para poder desarrollarlas y creo que no esa es la forma de hacer un periodismo serio, creo que no esa es la forma. Por favor, si me pueden ayudar con el video. Bueno, yo creo que aquí el tema estamos hablando institucionalmente, ingeniero. Perdóneme, mi estimado, estoy en el derecho a la red. Aquí en este video se hace referencia a que yo digo algo cuando se contrasta a la realidad y no fue solo una vez. Ahí le nombro a mi señor concejal Paco Mesa. En la socialización para el transporte y invoco al señor concejal. Si algún rato yo me he salido, me he ido huyendo de la sesión que tuvimos con los bolqueteros. Señor concejal, me he salido huyendo, nunca he salido huyendo. Estuve parado, estuve presto, llegó, saludamos cordialmente, me dio la mano, hice una broma como es de costumbre y me retiré. Pero en la noticia, me he salido huyendo de las cámaras. En ningún momento hubo ningún periodista, en ningún momento hubo ningún medio de... Entonces, no esa es la forma de hacer periodismo. No esa es la forma de venir y poner cosas y frases al oído. La entrevista que yo vi al señor periodista Edwin Fernández, es una entrevista de 11 minutos, en la cual, me he manifestado en la idea principal, pero aquí se me llegaron y se me cortaron. Y puedo hacer la entrega de cada uno de ustedes. Y se encuentra en postada TV, donde se me cortan las palabras y se me ponen. Es lo mismo que hicieron ahora. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aquí se está tratando de detectar una imagen. Y no desde hace 15 días. Se está tratando de detectar una imagen de tiempos atrás. Yo no creo que el periodismo sea solamente de coger y decir, cortemos esta palabra porque yo quiero. Hablamos y le ponemos. Y así dice el ingeniero. Sí, esto no vale. Pero no me dejaron desarrollar la idea principal que yo venía desarrollando. Me cortan las palabras, me cortan las frases, me cortaron el video. Y eso no es periodismo. Dicen ser periodismos de investigación. Yo creo que la investigación hay que contrarrestar. Me han tildado de aquí de que el respeto y tal. Suficiente es decir que debe haber respeto. El respeto al decir, vea señor ingeniero, esto pasó. ¿Qué puede decir? Podemos sacar la nota con respecto. Pero aquí hemos venido y hemos hecho burla de algo que realmente... Y yo como le dije, para mí no esto es una noticia. Porque dentro de las noticias hay varios tipos de noticias. Ahora, ¿qué me dirán si es una noticia de parándola? Porque gracias a eso se han hecho mercedos. Yo veo que hace mucho tiempo, tiempos atrás, nunca dijo nada de la municipalidad. Era el defensor. Pero del tiempo acá, ustedes revisen su página de Facebook porque me ha tocado personalmente. Hace un tiempo atrás, grandiosa la administración. Pero de un tiempo acá, no sirve para nada. Eso no es el periodismo. Eso no es el criterio. Un periodista tiene que pertenerse en la línea y centrada. Y pedir. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Y puedo contar... Lamentablemente, ¿cómo puedo enfocar el video? Ustedes, ciudadanía y señores concejales, se van a dar cuenta de las cosas que hacen. Porque eso no es el periodismo informativo, dicen información. De investigación. Me pregunto, ¿qué han investigado? ¿Qué han hecho? El ingeniero Luis Peña tiene una mansión, tiene una casa. Yo llegué con un vehículo, lo sigo teniendo. Exhorto. Y yo no digo, pues, mis cuentas están abiertas. Tengo un vehículo que, cuando ingresé a esta municipalidad, tuve un caso. Tengo el mismo caso. Y hasta ahora estoy pagando. No me he enriquecido, he servido. Y aún más, como dije, en mi vehículo personal, no pido vehículo a la municipalidad. Porque es mi labor, mi responsabilidad ante todo. Y vuelvo a exhortar al seno de consejo. Que ustedes no nos dejemos, y la ciudadanía, no nos dejemos llevar por esos comentarios. Porque un periodismo verdadero tiene que ser orientado, orientada a la ciudadanía. No simplemente sacar información de cortes, o que esto me dijeron. Porque para hacer periodismo hay que investigar, como lo dice. Pero aquí no ha habido ninguna investigación. Aquí seguimos siendo parodia de algo. Y vuelvo a reiterar, señor alcalde, y con eso quiero acabar, señores del consejo. Y si tengo que pedir, señor concejal Luis Camacho, jamás en mi vida, y vuelvo a reiterar, le he ofendido ni a ninguno de los señores que aquí están presentes en la parte del seno de consejo, de la ciudadanía, y a lo que son los señores del cuerpo colegiado de la parte administrativa. Con eso, señor alcalde, vuelvo a reiterar el compromiso hacia la ciudadanía, hacia los señores concejales, y hacia su persona. Gracias. Muchas gracias.